¿Qué es un pitch? Hola, yo soy Inge de Treu, soy asesora de emprendimiento para la fase de descubrimiento de negocios del programa Apps.co y hoy les quiero contar un poco del tema del pitch. Entonces un pitch es una presentación que tú haces con el tema de tu emprendimiento y lo puedes hacer, puedes hacer un pitch comercial ante clientes, puedes hacer un pitch ante inversionistas y si estamos hablando de la fase de descubrimiento de negocios es un pitch para presentarte ante un panel en que tú cuentas cómo está tu idea en este momento. Entonces es muy importante tener cierta estructura, tener una idea de qué estás hablando y poder comunicar esa confianza, ese conocimiento que tú sabes de lo que estás hablando, que has hecho un poco de investigación de mercado, que conoces las soluciones actuales, que conoces la competencia y también cómo vas a ser tú diferente que todos los demás que están en este mercado. Preferiblemente te presentas con todo el equipo, dentro de lo posible, con todos los miembros que estén ahí presentes y muestran realmente las ganas de trabajar en esa propuesta que están presentando. Es importante demostrar esa motivación y poner esa estructura de la necesidad, a qué vas dirigido, de poner la solución que tú propones, de profundizar un poco en el mercado, tener muy claro cuál es tu competencia y cómo vas a diferenciar. Ahora los invito a ver un ejemplo de un buen pitch.